Nancy Duplá fue durísima con Guillermo Franchella por su apoyo a Javier Milei. Nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Franchella. No todos tenemos las oportunidades que él tuvo porque se las merece, porque es un tipo talentoso, ni económicas, ni culturales, ni nada. Entonces hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el Inca, el Instituto Nacional de Teatro y demás, es polémico, viste, te da un poco de bronca, porque tenés la responsabilidad de albergar a tus compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Entonces desde ahí es como que decís, dale. Pero bueno, cada uno defiende lo que quiere. Lo bueno de esta época es que cada uno se está mostrando como es, se nos está viendo las caras a todos. Yo estoy muy amargada, yo estoy muy amargada. Cuando vos atacás a la cultura o a la educación, atacás como el corazón de algo, porque vos vas a ver una obra y te provoca cosas, escuchás una canción y te provoca cosas, o sea, les va a ajustar eso, es como querer, como aniquilarnos o matarnos por dentro. Y también habló que necesita defender su movimiento y su manera de pensar. Donde alguien que me ha querido mucho me ha dicho, che, pero pensá en tus hijos. A mí también me pasó. Llegás a tu casa y te dice, era necesario. Claro, pensá en ellos. Porque lo otro es más fuerte. Yo no puedo salir a caretear algo que no soy y a defender algo que no me importa. Yo no lo puedo hacer, no puedo dormir después, no puedo estar, no puedo vivir, me tenso toda. Entonces estoy dispuesta a pagar el precio. Son mentiras y mentiras y mentiras y agresiones y violencias. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora. Cabe recordar que Franchela, en una nota reciente, se refirió a cómo veía estos primeros meses de gobierno. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza a la gente a disfrutar un poco más de estas medidas que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el CNEU y todo? Yo sabía que iba a haber contraste, pero hace días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. Pero Duplá no fue la única que salió con los tapones contra el actor. María Valenzuela también criticó a Franchela por sus comentarios. No comparto lo que dice Guillermo, pero bueno, es su opinión y la respeto. Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio, que eso le servía para todo el mes, le sirve para todo el mes. Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, de las otras dos cajas anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Franchela. ¿Qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Erika Rivas fue otra que lo cuestionó por sus declaraciones. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende. Me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor, ¿no? Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista, me decían cosas, ¿no? Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo, ¿no? Como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Es este nuestro trabajo. Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre. Pongamos en contexto, está a favor de los recordes o por lo menos lo defiende y le da un bote de confianza a Milley en ese sentido. Julieta Silverberg también se metió en la polémica por los dichos del actor. ¡Qué indignación! Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anticultura, anti-todo, negacionista. Papelón. Actores, actrices y política. Una grieta que cada vez se profundiza más. Actores, 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 actores